7 de la mañana y 29 minutos la temperatura en el centro de la ciudad de Monterrey alrededor de los 10 grados centígrados esta mañana sentimos algo de viento desde el norte, viento frío claro desde el norte de 11 kilómetros por hora con un 62% de humedad en el ambiente y esto es lo que ayuda a que se limpia un poco el cielo. Después de que el día de ayer tuvimos un cielo muy nublado el día de hoy vamos a dar paso a un cielo mayormente soleado, 1028 milibares y sigue subiendo la presión atmosférica, esto siempre ocurre cuando llega un frente frío, aumenta el peso del aire y comienza a reflejarse en la presión atmosférica que es precisamente lo que mide. Bueno esta mañana nos encontramos con temperaturas desde 8 grados en las cumbres y en García que son las temperaturas más bajas esta mañana, 9 para Santa Catarina, San Pedro, La Estanzuela, 9 en Escobedo, 10 en San Bernabé, Obispado, Guadalupe, 10 grados en San Nicolás, 9 en Apodaca, 11 Juárez y 9 en Cadereyta son las temperaturas actuales. Así está repartida la temperatura en la zona metropolitana esperando una máxima de 16 en condiciones de cielo mayormente soleado para el día de hoy o con muy escasas nubes así como se encuentra esta mañana. La mañana para el día de mañana martes 24 de diciembre mínima de 6, máxima de 16, muy agradable el miércoles mínima de 9, máxima de 19 con cielo medio nublado, jueves y viernes condiciones de cielo nublado y aquí aparecen las probabilidades de lluvia. Fíjese que al cesar la influencia de aire frío desde el norte es rápidamente sustituido por aire húmedo del Golfo de México y por eso aquí entre jueves y viernes aparecen algunas probabilidades de precipitación lluvia o llovizna puede presentarse. Para el sábado sin problema mínima de 6, máxima de 15 y para el domingo soleado con temperatura de 20 grados centígrados. Aquí está perfectamente dibujado dónde va el frente frío número 20, aquí circulando por la parte sur del Golfo de México y ya para el día de mañana ya había terminado de cruzar el sureste del territorio nacional así que prácticamente cruzó todo el país durante este fin de semana este frente número 20 dejando temperaturas frías. En Macal en 16, Saltillo 11, en Chihuahua mínima de 1, máxima alrededor de 15, en Tijuana 22, sin problema en Guadalajara 26, Acapulco 33 y Veracruz 35 grados centígrados. Cancún 30 también inmejorable, para Mérida alguna probabilidad de lluvia pero con temperatura de 33, en Tampico fresco con 21, también Distrito Federal tiene posibilidad de lluvia para el día de hoy. Mínima de 10, máxima de 22, en Oaxaca 22, 16 en Laredo. Vea usted mucho sol en el centro hacia el norte del territorio mexicano, Mazatlán 27, Hermosillo 26, 16 en San Antonio y 13 grados para Houston. Son temperaturas máximas esperadas para la jornada. 7, 22 la salida del sol, 17, 57 la puesta, 10 horas con 35 de total de luz de día. Estamos en los días más cortos de todo el año. El día miércoles 25 cambiará la luna a cuarto menguante a las 7 con 48. Así que a disfrutar este día, un día fresco, un día soleado también y así que parece que durante nuestra noche buena y nuestra navidad la temperatura no tendrá mayores sobresaltos. Así que a disfrutar.